La décima promoción de enfermería del Ceucar de la Lerrera de Elche dice adiós a la universidad y lo hace en un acto cargado de humor y emoción. Acaba una etapa y empieza otra de ilusiones, incertidumbre ante el nuevo camino y la esperanza de poder ejercer la profesión que han elegido. De momento quiero trabajar, intentar encontrar trabajo donde sea y ya luego me vería el opositar o hacer un máster, no sé, ahora mismo no sé lo que voy a hacer. Yo sí me quiero ir al Reino Unido, aunque ahora con el tema del Brexit tengo que hacer un balance porque ya no sé si va a ser posible, si no va a ser posible. Yo quería hacer matrón allí y trabajar allí de enfermera, pero ya no sé si va a ser posible con el tema del Brexit. Yo de momento al extranjero no me quiero ir, quiero intentar probar suerte aquí, opositar, a lo mejor en un par de años sí que me quiero opositar porque me gustaría hacer pediatría, pero más para adelante cuando salga el tema de la bolsa, de eso y tal, así que mientras intentar buscar trabajo, hacer cursos, seguir formándome y poco a poco. Yo creo que sí que vamos a tener trabajo, todos los que salimos de aquí, porque salimos muy bien preparados y creo que sí que nos augura un buen futuro. Cuentan con el apoyo del claustro de profesores que durante cuatro años los han preparado para ofrecer los mejores cuidados centrados en el paciente. Darles la enhorabuena y además comunicarles que están más que preparados para enfrentarse allá, a ejercer la profesión de enfermería y además lo que quiero transmitirles es que lo hagan con mucho ánimo, mucha ilusión y desde luego que enfermería los necesita para poder conseguir nuestros objetivos y que ellos consigan sus sueños. Y el aprecio de las autoridades académicas conscientes del esfuerzo que ha supuesto conseguir la imposición de la beca y orgullosos también porque a partir de ahora cada uno de estos graduados se convierte con su trabajo en un embajador de su universidad. Fortalezas que les hemos dado en la universidad, que han desarrollado en nuestras aulas y ahora aplicarlas al mundo profesional, un mundo competitivo, pero que están preparados para hacerlo, están bien preparados, tienen una formación tanto académica como personal exquisita y por tanto ahora el futuro es de ellos. Y tras la graduación los alumnos han hecho lectura del juramento de la profesión acompañados de la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Belén Payá, un marco ético que a partir de ahora regirá su vida profesional.